¡Hola niños! Me presento, yo soy la tía Tamara y les voy a hacer clases el día de hoy de lenguaje y comunicación. Para empezar la clase nosotros vamos a dar inicio siempre cantando una canción. Uno, dos, tres. Cinco deditos tienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar. Unos anteojitos para mirar y con mi manito te voy a saludar. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Damos entonces inicio a la clase. Vamos a compartir pantalla. Y empezamos. Ahí está. Entonces la clase de hoy día es de lenguaje y comunicación. El objetivo de esta clase es reconocer y escribir usando movimientos de apresto para formar las vocales. Hoy día es miércoles 3 de marzo y el consejo para el día miércoles es me pongo mi cubrebocas. Vamos a comenzar viendo un video de las vocales. Atención. Podemos ver las vocales, ¿cierto? Que era la A, la E, la I, la O y la U. Continuemos. Acá, ¿qué letra es? ¿Qué vocal es? Sí, es la U de uva. Les voy a mostrar el puntito rojo que va a aparecer acá. Esto indica cómo nosotros leemos la letra, que está aquí, ¿cierto? En imprenta. Y el lápiz indica cómo la escribimos, que es con la letra ligada de la manito, ¿cierto? Entonces vamos a ir aprendiendo. ¿Qué palabras comienzan con la letra U? Ejemplo, uslero. Ejemplo, uña. Otro ejemplo es universo. Y el último es ula ula. Ahora yo quiero que tú te des vuelta y le digas al adulto que está al lado tuyo, tres palabras que se te ocurran a ti que comiencen con la letra U. Vamos, ponele pausa al video y dile al adulto tres palabras con U. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Continuamos. Ahora, ¿ven el unicornio? Ya. El unicornio comienza con la letra U. Y acá tenemos la letra U como se escribe. Vamos a seguir el unicornio. Subo con una pestaña, bajo y hago la tacita y la manito. Así se escribe la letra U. En su libro mate están los movimientos. Quiero que observen muy bien. Acá está cómo se lee y cómo se escribe. La letra U tiene una pestaña, una taza y una manito. Entonces ocupa tres cuadritos. Pestaña, taza y manito. Entonces para cuando ustedes tengan que hacer la letra U, van a ocupar tres cuadritos para que quede perfecta. ¿Qué letra U? ¿Qué letra U es esta? ¿Qué vocal es? Es la vocal I. La vocal I tenemos entonces para el cómo es en el ojo, cómo se lee y en el lápiz cómo se escribe. ¿Qué palabras comienzan con I? Por ejemplo, iglú. Iglesia, imán, isla. ¿Qué otra palabra se te ocurre a ti? Ponlele pausa al video y dile al adulto que está contigo. Tres palabras que comiencen con I. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Muy bien! Continuemos. Acá tenemos la vocal I como se escribe. Para eso vamos a seguir a la india. pestaña. Pestaña corta, bajo por la línea y hago una manito, ¿cierto? Y un puntito. Ahora, en su libro mate está la letra I. Y vamos a ver los movimientos. Van a seguir el puntito rojo. Para hacer la letra I se necesita una pestaña, se necesita una mano y el puntito, ¿cierto? Entonces, es pestaña, se une con la manito y se hace el puntito. Así se escribe la letra I. Continuamos. ¿Qué letra es esa? La O de oso, ¿cierto? Y tenemos cómo se lee y cómo se escribe. Ahora, ¿qué palabras comienzan con O de oso? Oreja, oveja, ojo y no es perri. Ornitorrinco, con O. Y la palabra ornitorrinco tiene tres O. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué otras cosas comienzan con O? Pista. Sirve para hacer la comida. ¿Qué comenzará con O? Dile al adulto que está al lado tuyo, tres palabras que contengan o que comiencen con O. Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Y miren acá este oso. Este oso nos va a enseñar cómo hacer la letra O. O, ¿ven? Es una pelotita que da una vuelta y tiene una tapita. Acá tenemos la letra O. Si ustedes se dan cuenta, la letra O tiene dos movimientos, que es la pelotita y la tapita. Nada más. Es muy fácil de reconocer. Acá tenemos la letra A. La letra A tiene, está como se lee y como se escribe. ¿Qué dibujo hay en la imagen? Muy bien. Un auto, que son rápidos. ¿Y qué palabras comienzan con la letra A? Tenemos abeja, alas, árbol, araña. ¡Excelente! ¿Qué otras palabras conocen que comiencen con la letra A? Yo, a ver. Un arca, armario. ¿Cuál te sabes tú? A ver, dile fuerte. Escuche avión. ¡Excelente! Sigamos a la, ¿qué es eso? ¿Qué animalito es? Muy bien, una ardilla. Sigamos a la ardilla. La ardilla dibuja la letra A. ¡Excelente! Ahora, ¿qué movimientos hay en la letra A? Miren acá. Para hacer la letra A, nosotros necesitamos una pelotita y una manito. Entonces, al unirlo, tenemos pelotita, manito. Y así de fácil es la letra A. Y se ocupan dos cuadritos. Y por último, ¿qué es eso? ¿Qué animalito es ese? El elefante. Comienza con la letra E. Tenemos la E de cómo se lee y la E cómo se escribe. ¿Qué comienza con E? Tenemos estrella. ¿Y qué estrella es? Sí, es como Patricio Estrella, ¿cierto? Es una estrella de mar. Tenemos el esqueleto, una escalera y una escoba. ¿Qué otra palabra comienza con E que ocupamos, por ejemplo, en el invierno para calentarnos y no nos dé frío? ¿Es un aparato? Sí, muy bien, una estufa. Busca otras palabras que comiencen con E. ¿Qué es esto? Un enano. Vamos a seguir el enano. Eso, muy bien, enano. Y ahora, ¿cómo se escribe la E? ¿Qué movimientos se necesitan? Miren, acá, yo les voy a contar que esta letra es muy porfiada. Y necesitamos una pestaña porfiada porque se pasa para el lado. ¿Te dan cuenta? No es una pestaña que queda ahí en el cuadrito, se pasa. Entonces, hacemos una pestaña corta porfiada y hacemos una manito. Pestaña corta porfiada, damos la vuelta y manito. Así es la letra E. Estupendo, E de elefante. Ahora, vamos a leer. Acá tienes que practicar mucho. Yo las voy a hacer y tú después vas a tener que repetirla. Ahí dice, A-E. Repite. Muy bien. O-A. I-U. Au. I-E. A-E-U. Ahora, la mamá o el papá o la persona que esté contigo te va a ayudar. Van a leer juntos las palabras y después las vas a intentar leer solo. O sea, los sonidos, la verdad, más que palabras. Entonces, van a sentarse, van a intentar leerlas solo y las van a ir identificando. ¿De acuerdo? Esa es una tarea. Y de ahí se van a ganar este buen trabajo. Y en su cuaderno mate vamos a ir adelantando las páginas y vamos a hacer las páginas de las vocales. Es la U, la I, la O, la A, la E. ¿De acuerdo? Y aparte, la guía que les voy a mandar. Y terminamos. Ahora, vamos a despedirnos cantando. Uno, dos, tres. Cinco deditos tienen mis manitos. Las abro, las cierro, las pongo a caminar. Una escalerita para subir. Y con mi manito me voy a despedir. Nos vemos mañana con los niños presenciales y el viernes virtual. Apréndanse las canciones. Los quiero mucho. Chau, chau, chau.